La del día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, con confianza, ingrese con el café del vicecancía. Es un placer compartir una nueva emisión de Frente a Frente. Esta mañana para abordar el tema que ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de buena parte de la sociedad en los últimos días. El asunto de Gabriela Castellanos y la denuncia que ha formulado que ha tenido que salir del país porque la han amenazado. Y que las amenazas han venido luego de que el CNA, del cual es su directora ejecutiva, denunció, entre otras cosas, el nepotismo gubernamental. Ya vamos a tener un resumen de lo que ayer decía Gabriela Castellanos en el noticiero líder de Honduras TN5. Antes déjenme presentarles a mis invitados esta mañana, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Gerardo, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, tengo a don Filadelfo Martínez, analista, importante analista de nuestro medio. ¿Qué tal, Filadelfo? Muy bien, un placer estar aquí en el programa. Buenos días. Me contabas que quieres enviar un mensaje de agradecimiento a unas personas por un asunto que se suscitó hace algunos meses y personas que tú no sabes dónde localizarlas para darles personalmente las gracias por su actitud solidaria con un caso que te ocurrió. Así es, Renato. Dije, voy a esperar pacientemente cuando voy a frente a frente, pero exactamente, precisamente el 27 de abril, yo soy diabético, tuve un problema con mi azúcar y conduciendo aquí en el anillo periférico, me desmayé. Por suerte pude reaccionar a tiempo y el desmayo lo único que provocó es un caos vial, pero durante tres horas estuve inconsciente y terminé en una clínica de la colonia alemán y ahí me llevó una patrulla de la policía militar, que no sé quiénes son, me cuidaron a mí, cuidaron todos mis bienes, hicieron lo que la policía debe hacer y, bueno, estoy muy agradecido con ellos, con la doctora y la enfermera del centro médico, pero sobre todo con los policías, que no los conozco, pero dije, cuando vaya a la televisión voy a agradecerles porque me ayudaron en un momento difícil. Pero no es que iba saliendo del programa. No, no, iba saliendo de otro programa de televisión y te diré que no había comido, entonces, y me pasa eso, quiero aprovechar porque después del programa usualmente hay un grupo de periodistas ahí entrevistando y yo me inyecto insulina antes de ir al programa, entonces salgo como muy, muy estresado y exactamente eso fue lo que me pasó, ¿verdad? ¿Fue a la altura de la colonia, me dices? Saliendo aquí, saliendo aquí de la universidad y ya por acá, en dirección a Larache, no sé, porque me desmayé. ¿En dirección a Larache? A Larache, por el anillo periférico, en dirección aquí. Ah, bueno. Sí, entonces no sé exacto, el anillo periférico. No sé dónde fue, pero ahí la policía me rescató, eso es lo que me dijeron la doctora y la enfermera que me atendieron. Entonces yo estoy contento, pues, porque puedo contar la historia. Mira, ¿y cómo fue? ¿Te desmayaste? Porque un desmayo conduciendo un vehículo, bueno, muchas veces ha terminado en tragedia, yo conozco algunos casos, porque se va a estrellar, va a colisionar con otro vehículo, pero que te desmayaste por unos segundos, pero luego recuperaste tus sentidos. Pues yo creo que tuve el coraje y el carro... De frenar. De esos carros así, y la solidaridad de los conductores que venían detrás mío, porque fue en el anillo periférico. Sí. O sea, pudieron chocar conmigo, todo, todo, todo. Pero no te saltaste medianas, no te saltaste saceras. Pues, honestamente no sé, porque me desmayé. El hecho que te despertaste en un hospital. Me desperté tres horas después en un hospital y, bueno, ahí me contaron que la policía me había llevado. Qué bien, qué bien, bonita historia. Y aprovecho para agradecerles a ellos por su gesto. ¿Y el centro de salud? No, es un centro médico aquí en la colonia alemán. ¿Colonia alemán? Sí, en la colonia alemán. Una joven doctora y una enfermera que me atendieron. Los nombres, ellos son malos para los nombres. Jerusalén se llama el centro, ahora me recuerdo. Ahí terminé. Te digo, tenía una década de no pasar por la colonia alemán, pero ahí terminé. Bueno, que me alegra que el desenlace haya sido favorable. Y además me encanta escuchar estas historias de una policía militar al servicio de la comunidad. Sí, así es. Sí. Debo decirlo. Y está bien que lo digas. Y está bien que lo digas. Y además que sirva de lección para las personas que se aplican insulina. Que se aplican insulina. ¿Cómo deben salir de sus casas? Me regañó la doctora y ahora siempre ando dulce y todo. Muy bien. Muy bien. Estará con nosotros también el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno, don Ricardo Salgado. No sé si ya tenemos la conexión con Ricardo. Buenos días. Muchas gracias. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos la conexión con el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. Como tenemos la conexión con el analista político, Edgardo Rodríguez. Buenos días, Edgardo. Buenos días. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días, Renato. Saludo a mi particular y buen amigo José Filadelfo Martínez. Bueno. Muchas gracias a ti, Edgardo, por haber aceptado la invitación. Las gracias también para Gerardo, para Ricardo y lo mismo para Filadelfo Martínez. Vamos con la pregunta. Vamos con el título del programa. Hoy es como afirmativo. No, no, no. No como afirmativo. Hace poquito elaboramos con Lucecita Madrid la pregunta. Yo no sé si es que estaba hablando de la insulina con Filadelfo, que se me ha escapado. La redacción de la pregunta, si la hicimos a manera de afirmación, de interrogante. Espero que sea, Lucecita, que nos las traslade de inmediato aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes. Feliz martes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Debatamos con altura y sin enojos. Si hay alguna escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno. Recuerde que puede compartir su opinión a través de arroba frente a frente HN. También a través de nuestro WhatsApp 97 73 60 65. Y le recuerdo que el programa está transmitiéndose en vivo a través de nuestro Facebook arroba frente a frente. Y también puede sintonizarnos a través de TVC Play. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, entonces quiero trasladar este insumo. Lo que ayer nos decía Gabriela Castellanos, a quien entrevistamos en el noticiero Estelar. A partir de este insumo comenzamos el debate entre un miembro de la sociedad civil, Filadelfo Martínez. Con dos funcionarios del gobierno, Ricardo Salgado y Gerardo Torres. Y además un analista político, un politólogo, Edgardo Rodríguez. Vamos con la respuesta de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA. Atiende a Telenoticias, acepta la llamada de Telenoticias. Gracias. Gabriela Castellanos, ¿cómo recibe todo este respaldo de la sociedad hondureña que se ha manifestado en el transcurso del día, luego de conocer que usted ha salido del país en función de estas amenazas recibidas? Buenas noches. Con agradecimiento, licenciado Renato. Muy buenas noches, licenciada Cristina. Gracias por el espacio. Pues lo recibimos con humildad, con agradecimiento, con esperanza de que sí existen voces en donde se pronuncian cuando se suscitan estos derechos. No solamente a nosotros como TNA o como Gabriela Castellanos, sino contra todas aquellas personas que se ven disminuidas en sus derechos en algún momento por denunciar la corrupción. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido, Gabriela? Son sin número de amenazas. Quiero decirle que desde un inicio de este trabajo que nosotros tenemos al frente del Consejo Nacional Anticorrupción, ya pues por casi nueve años y medio, hemos recibido diferentes amenazas. Pero en las últimas tres semanas, conforme a las denuncias que el CNA ha entregado a la población hondureña con total respaldo y sobre todo con mucho compromiso, pues tenemos amenazas directas, amenazas que han llegado a la residencia, amenazas que han llegado al Consejo Nacional Anticorrupción de manera directa. ¿Son amenazas de muerte, Gabriela? Son amenazas que vulneran nuestros derechos, pero sobre todo nuestra integridad, no solo la mía, sino que también la de mi familia. ¿Podemos conocer con más especificidad las amenazas que recibe, Gabriela? Se lo pregunto en función de lo que está afirmando la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, que habla de decirle a Honduras con valentía realmente qué tipo de amenazas y de dónde provienen. Pues creo yo que la valentía desde el Consejo Nacional Anticorrupción nunca nos ha faltado, licenciado Renato. Hemos denunciado más de 149 hechos en donde hemos involucrado a funcionarios y exfuncionarios. Así que yo creería que ese no es el problema. Sí puedo decirle en este momento y en aras de no obstaculizar las investigaciones, decirle que sí hemos hecho uso de los mecanismos que ya están establecidos en las instituciones y en la ley. La semana pasada, pues yo interpuse una queja, presenté una queja ante el Comisionado de los Derechos Humanos. Está debidamente sustentada. Los señalamientos fueron acompañados con evidencia en donde se logró registrar indicios de la seguridad, que la seguridad mía y la de mi familia podrían estar vulnerables. Así mismo, yo quiero decirle, licenciado Renato, que desde hace algunos años, pues he ingresado al programa denominado Mecanismo de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Expresar que lamentablemente es un mecanismo que no funciona y que ya la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constató recientemente en una visita a INLOCO. Pues hemos seguido lo que nos proporciona las instituciones con cierta reserva, por supuesto, pues porque muchas amenazas han venido de diferentes instituciones, al igual que de personas directas. Le he escuchado decir en este momento que su seguridad, tiene sospechas, ha sido infiltrada. ¿Usted con qué seguridad camina? ¿Quién la protege y cuánto, Gabriela? Licenciado Renato, esas son preguntas que no voy a poder contestar de manera directa, pues porque estaría debilitando un poco más la seguridad. El Consejo del Cuerpo de Seguridad que me acompaña, pues ya ha puesto en práctica el protocolo y precisamente por eso he salido del país y por otras situaciones. Pero lamentablemente no voy a poder dar una respuesta de manera muy concreta cuando estamos hablando de la seguridad y que esta pues debe de tener cierta reserva. Hoy está en todo su derecho, Gabriela, está en todo su derecho para protegerse usted y para proteger a su familia. Pero, ¿se ha producido reacción en las instituciones públicas? ¿Usted fue al CONADE? ¿Ha habido reacción de la policía? ¿Ha habido reacción de las instituciones de seguridad? ¿De las instituciones que velan para proteger a la gente que está en riesgo por su lucha, en este caso, por su labor anticorrupción en el país, Gabriela? La titular, la abogada Blanca Izaguirre, del Comisionado de los Derechos Humanos, me atendió con una apertura que agradezco y pues ofreció el acompañamiento tanto en la interposición de la queja que esta ya fue admitida y que definitivamente la institución señaló que va a investigar, va a ahondar y precisamente va a tener resultados de manera pronta. Asimismo, pues, la policía, ¿no? No hemos tenido ningún acercamiento con la policía, pero sí estamos viendo también el mecanismo internacional que también tenemos a la mano como defensores de derechos humanos. Por otro lado, lamentablemente no he podido acercarme a la Secretaría de Derechos Humanos. Ya he escuchado en algunas ocasiones a la titular estableciendo algunas situaciones que parece no estar de la mano con la posición o como funcionaria que es la titular para la defensa de estos derechos a mi persona. Sí, precisamente en este momento estamos recibiendo un comunicado de la Dirección General del Sistema de Protección. Pido a la producción, por favor, resumirme este comunicado para preguntarle a la licenciada Gabriela Castellanos de manera concreta el mensaje específico que está enviando este mecanismo. El comunicado es de la Dirección General del Sistema de Protección. Gabriela, ¿son instituciones públicas de donde reciben las amenazas? Es amenazas que van encaminadas a las últimas denuncias que nosotros hemos realizado como Consejo Nacional Anticorrupción. Entre tantas, entre tantas esta denuncia del nepotismo. Bueno, en estos últimos tiempos quiero mencionarle que comenzamos nosotros denunciando al procurador y al subprocurador general. Posteriormente realizamos una publicación de un informe denominado Concentración de Poder, que dicho sea de paso, aclaramos que los medios de comunicación han establecido que es nepotismo. El nepotismo no, es mucho más allá. El nepotismo es parte de la concentración de poder. Asimismo, en las últimas semanas también denunciamos la segunda parte del tazón de seguridad, en donde mencionamos 13 nombres de funcionarios y exfuncionarios del Consejo de Defensa. Asimismo, también denunciamos al director actual de Loavi y del exfuncionario, el señor Marcelo Chimil. Le voy a resumir rápidamente este comunicado que estamos recibiendo del mecanismo al cierre de la jornada laboral del lunes 19 de junio. Dentro de los registros de la Dirección General del Sistema de Protección, no se encuentra ninguna comunicación relativa a la situación de riesgo actual de la señora Castellanos, a pesar de lo publicado en la cuenta del Comisionado Nacional de los Derechos Sumados el domingo 18 de junio, mediante la emisión de un tuit a las 8.39 de la noche de aclaración oficial. Posteriormente, el CONAD, el día de hoy, 19 de junio, señala que el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, debe actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas de protección idóneas. Recordamos que con el propósito de cumplir las disposiciones de la Ley de Protección y de asegurar efectiva e inmediatamente las medidas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su país, No, en su más amplio concepto, se debe trabajar en base al enfoque de voluntariedad de las medidas, coordinación interinstitucional y concurrencia para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad e integridad. Es importante destacar que el nivel de mediatización puede agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y generar un factor para promover ataques en contra de determinadas personas o grupos en un momento dado. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es una institución que forma parte de los actores encargados de prevenir violaciones a los derechos humanos y que participa como observador con voz en el Consejo Nacional de Protección. Forma parte del sistema y por ende debe actuar acorde al principio de coordinación contemplados en la ley. ¿Tiene algún comentario sobre este punto cuatro? ¿Es importante destacar que el nivel de mediatización puede agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y generar un factor para promover ataques en contra de determinadas personas o grupos en un momento dado? ¿Lidencia Castellanos? A ver, el papel aguanta con todo, Renato. Quiero decirle que el programa denominado Mecanismo de Protección a las y los defensores de derechos humanos debe de tener un análisis en donde refleja el análisis de riesgo de manera anual. Quiero decirle que el último análisis de riesgo que se me aplicó fue en noviembre y en el mes de febrero todavía no teníamos resultado. Mire usted, cuando le estoy diciendo y le expreso que el mecanismo no funciona, se lo estoy diciendo de manera categórica. Ya la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constató recientemente en su visita que el mecanismo no funciona. Por otro lado, creo yo que los funcionarios no me dejarán mentir en donde sí, en efecto, el mecanismo deberá de aplicarse con la debida diligencia. Situación que no sucede, no solamente en mi caso. Imagínese usted cuántas personas han ingresado a este programa y lamentablemente no existen acciones en donde puedan disminuir ciertos riesgos. Bueno, la directora ejecutiva del CNA, resumiendo la participación de la noche en TN5, ¿cómo valora el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, la versión denuncia de Gabriela Castellanos? Bueno, primero, como lo decíamos ayer, no se puede desmeritar cuando una persona denuncia que ha recibido amenaza. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es un proceso correcto. Ella presentó una denuncia en el CONADE, también se presentó, usted lo presentó ayer en el noticiero, la participación del mecanismo, ¿no? También decía ahí la directora Castellanos que el mecanismo ha sido señalado por la CID como inoperante, y eso no es cierto, eso no salió en el informe de la visita a Inloco. El mecanismo es un aparato que existe, creado en este país, en los momentos más violentos de este país, y que está tratando de cubrir todas las necesidades que existen en Honduras, que hay amenazas contra periodistas, defensores. Lo que pasa es que para que el mecanismo funcione tiene que haber una denuncia, o sea, tiene que haber una solicitud de la persona para que el mecanismo la pueda proteger. Eso no ha pasado. Se presentó al CONADE y entiendo yo que hoy el mecanismo va a dar una declaración, tiene que haber una investigación de riesgo, y después la ministra de Derechos Humanos también irá a presentar al Ministerio Público la solicitud de una investigación. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que es importante destacar que como gobierno la responsabilidad es dar seguimiento a estas amenazas que ella puede estar sufriendo. Lo otro es la parte de la narrativa y la parte de lo que yo considero que es una campaña. Querer decir que ella está siendo amenazada por la investigación de la concentración del poder, es primero darle un peso que nosotros nunca le hemos dado a esa investigación. Primero le dijimos que ni siquiera puede ser considerada una investigación. Eso es un informe, eso es lo que es el preámbulo de lo que debería ser una investigación. Ahí no hay presentación de pruebas de colusión por corrupción, ahí no hay redes de malos tratos o de cosas en contra de la población hondureña. Ahí lo que ella presentó fue un árbol geneológico en el que dijo, este cercano con este, este familiar con el otro, cosas que a todas luces es sabida porque todos conocemos quién es la fuerza política que se construyó en contra de la dictadura y que venció a la dictadura democráticamente. Entonces, querer hacer la relación y decir que por esto es, es darle un peso otra vez intentando, después de un mes, que salvo en algunos sectores esa investigación no pegó como esperaron que pegara, porque acusar de concentración del poder a un gobierno que lucha tanto por aprobar cosas en el Congreso Nacional, que luchó tanto por tener una corte que fuera objetiva para vencer a la corte que le damos de la dictadura y un gobierno que lo que, en todos sus temas, lo que trata es el tema de derechos humanos. Entonces, decir que por esto es estas amenazas, yo creo que ahí es donde está la campaña, ahí es donde está la narrativa peligrosa y ahí es donde está lo que algunos sectores han dicho de que se quiere utilizar estas amenazas en contra de la señora Castellanos para generar alguna especie de crisis política o alguna relación que no es cierta. Este gobierno no está persiguiendo a nadie, este gobierno no está amenazando a nadie. Obviar el hecho que después de que Gabriela Castellanos presentó el tema de concentración del poder, o mejor dicho, el reporte del nepotismo que presentó el CNA, nosotros salimos a decirle a ella que de 141 líneas de investigación y después de nueve años de estar en su cargo, nunca había señalado a Juan Orlando Hernández. Lo que hizo prácticamente 72 horas después fue justamente señalar con nombre a Juan Orlando Hernández y a la red alrededor de Juan Orlando Hernández que manejaba la tasa de seguridad. Que aquí todo el mundo en Honduras sabía que la tasa de seguridad para lo menos que servía era para el tema de seguridad, era una forma de financiar un régimen violento, una narcodictadura vinculada con los cárteles de tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Entonces, esa acusación, que después de eso también hay que hacer otra relación, otro seguimiento de hechos, hubieron hasta atentados en contra de abogados que representaban a la familia Hernández y pocos días después la directora del CNA que menciona a Joe, y no solamente Joe porque Joe está guardado en Nueva York, menciona a la red alrededor de Juan Orlando, red que todavía en buena parte sigue operando en este país. Entonces, que después de que ella hace esas denuncias, con nombre y apellido, dice, estos son los sectores vinculados, haya atentado otra vez en este país contra abogados al buen estilo de la narcodictadura y ahora haya amenazas en contra de una funcionaria al buen estilo de la narcodictadura, creemos nosotros que al menos vale la pena una investigación. Lo que rechazamos es que nos quieran poner a debatir que si la amenazamos o no, eso es absurdo, nosotros no amenazamos gente, nosotros peleamos de manera pacífica en contra de una dictadura violenta y la vencimos. Ahora bien, tampoco creo yo que es correcto decir que no la amenazaron, eso me parece que es algo totalmente descabellado. Ya presentó una denuncia con el CONADE, ojalá cuando nosotros presentamos denuncias por amenazas que nos amenazaron a varios en este país, hubiera habido una diligencia tanto del CONADE como del mecanismo que había en aquel momento, como del Ministerio de Derechos Humanos, como el Ministerio Público, ojalá hubiéramos tenido ese acompañamiento, pero nos toca ahora a nosotros, como gobierno, que ahora estamos tratando de hacer las cosas muy diferentes a lo que lo hacía el régimen, demostrar que aunque tengamos diferencias con la señora Castellanos, algunos funcionarios, no por eso ella va a tener un trato diferente de lo que tiene todo ciudadano que presenta una amenaza y que debe tener el acompañamiento del Estado y las autoridades competentes. Vicecanciller, pero tampoco ustedes no pueden negar que Gabriela Castellanos fue un látigo en la oposición para el gobierno de Juan Orlando Hernández, si era la heroína de muchos sectores por sus posiciones, por sus banderas, por su lucha. Bueno, yo no sé si era heroína para usted o para algunos sectores. Para ustedes la oposición en ese momento. No, yo no sé si para ustedes era heroína. Para mí sí es heroína, Gabriela Castellanos. Bueno, está bien, entonces diga para mí. Y para la oposición en su momento, cuando ella criticaba a Juan Orlando Hernández, también era heroína para ustedes. Usted no puede contestar las preguntas que me hizo a mí. O sea, había muchos sectores de la oposición en aquel momento que señalábamos al régimen como el violador de los derechos humanos, como la narcodictadura, como los criminales. Dentro de esas voces estaba el CNA, de acuerdo. Pero también estaban quienes hoy estamos en el gobierno. También estaban quienes hoy la señora Castellanos acusa de nepotismo. ¿Quiénes salíamos a la calle? Salía Libertad y Refundación, salía la Resistencia, salían los indignados, salía el CNA. Es cierto, dibujar como que solo el CNA estaba en contra de la corrupción, tampoco es cierto. Bueno, y es más, lo voy a decir así, cuando nosotros estábamos en el proceso de transición, se habló con el CNA y se dijo, bueno, todas las cosas que ustedes han denunciado, todas las cosas que ustedes han registrado, porque muchas de las denuncias que empezaron en las calles, que empezaron en las redes sociales, el CNA las registró y las presentó. Nosotros le dijimos al CNA, bueno, ahora que estuvimos juntos, en contra de la dictadura, aunque tengamos diferencias, como tenemos diferencias con otros sectores, pero nos juntamos para estar en contra de la dictadura, le dijimos, bueno, trabajemos en conjunto. Nosotros le presentamos al CNA 161 solicitudes de acompañamiento al inicio del gobierno, y le dijimos, bueno, ahora nosotros estamos en las instituciones del gobierno, vengan, entren a registrar qué es lo que dejó la narcodictadura. De eso, poco o nada se hizo. El ministro Cardona les entregó un listado de las ONGs con las que drenaban recursos la narcodictadura, y de eso tampoco ha habido mayor investigación. Y muchas de las cosas que presentaron como investigación del CNA fue cosa que el Ministerio de Finanzas también les entregó. Entonces, no es cierto que nosotros estamos tratando como enemigo al CNA. Lo que estamos diciendo es que a un año, cinco meses, de haber llegado en el gobierno, nosotros nunca sentimos que de parte del CNA hubiera la voluntad de acompañar a este gobierno en la lucha en contra de esa estructura de corrupción y de impunidad que hay en este país. El CNA se la pasa diciendo que aquí no viene la Sisi. Se la pasa hablando contra otros sectores a pesar de los esfuerzos que hace la presidenta para poder tener eso cuanto antes en el país. El CNA pasaba diciendo que la dictadura, que el régimen no quería meter la ley de colaboración eficaz. La ley de colaboración eficaz hoy está en segundo debate en el Congreso y tampoco en eso hay ningún mérito de este gobierno. No pasó por arte de magia. El CNA está hablando de que no hay participación en la ciudadanía y nosotros abrimos total la participación para el tema de la corte, para el tema de los gobiernos locales, para el tema, ahora el tema agrícola, para el tema de participación y tampoco hay una validación. Entonces, a pesar de los esfuerzos que nosotros invitamos no solo al CNA sino a todos quienes luchamos en contra de la dictadura de que trabajamos en conjunto para desmontar esas estructuras, pues no nos quieren acompañar, no nos quieren apoyar en eso, pero por otra parte nos acusan de que nosotros concentramos poder, que no tenemos participación con la gente, por eso le digo que preocupa que pueda ser más una narrativa o la preparación de campañas o de una campaña que una verdadera voluntad de parte del gobierno o de parte del CNA de pasar más allá del tema de la polarización. Y cierro con lo siguiente, a los más interesados de que Gabriela Castellanos se sienta segura y regrese a este país haciendo su trabajo, somos a nosotros, pues sí que nosotros no queremos que nos estén acusando de que nosotros estamos persiguiendo gente si nosotros venimos de ser perseguidos. Entonces, vamos a poner todas nuestras energías, todas nuestras capacidades para ver si podemos encontrar formas en las que la señora Castellanos pueda seguir sin sentirse amenazada si hubiera haciendo su trabajo. Y quiero decir otra cosa, Gabriela Castellanos sí ha tenido medidas de protección del Ministerio de Seguridad. O sea, Gabriela Castellanos no es una persona que anda tranquilamente como andamos otros ciudadanos, ella por su trabajo, por las cosas que ha hecho, ha tenido medidas de seguridad del Ministerio de Seguridad. Y entonces, ese Ministerio de Seguridad también tendrá que tener cartas en el asunto. ¿Por qué? Es más complicado que actuar el mecanismo, no es porque el mecanismo no sirva o porque tengan algo en contra de Gabriela Castellanos, es porque ella también puede ser considerada funcionaria pública, ella trabaja, ella es la directora de una institución que, bueno, menos de la mitad, pero buena parte de su presupuesto viene de parte del Estado de Honduras, o sea, que el gobierno de Honduras le paga 20 millones o 22 millones al año al CNA para su operación, entonces, ella puede ser considerada funcionaria y si es funcionaria, entonces, por la forma en la que se construye el mecanismo, que no es para funcionarios, puede hacer que no sea el mecanismo la vía más apropiada para darle la seguridad, sin embargo, como ya lo dijo la ministra de Derechos Humanos, el mecanismo está haciendo una evaluación, hoy va a presentar un reporte, creo que eso de las 9 de la mañana, y a las 11 la ministra se va a presentar para acompañar en lo que podamos en el tema de la investigación, porque como le digo, lo más interesado es que esa señora regrese aquí y que sigamos debatiendo, somos nosotros. Bueno, recuérdese también que Gabriela ha denunciado y lo escucharon ustedes hace algunos minutos de una fuerte sospecha de que su seguridad esté infiltrada, la seguridad que yo le pregunté qué tipo de seguridad tiene usted, no me la quiso decir, pero el vicecanciller me dice que es seguridad proporcionada por la Policía Nacional, en todo caso, asocio que tiene sospechas de que esta seguridad esté infiltrada. Con nosotros el secretario de Planificación Estratégica Ricardo Salgado, el analista político Edgardo Rodríguez, el analista Filadelfo Martínez intervienen inmediatamente después de la pausa comercial. Solicitan privación sobre bienes del socio del extraditado Sergio Neptalí Mejía, es el principal titular que maneja a esta hora tu nota. Y ahí está en resumen lo que en las últimas horas ha dicho el vicecanciller en ocho años, Gabriela Castellanos nunca mencionó a Ho. Conade mantendrá en reserva contenido de queja interpuesta por Gabriela Castellanos. Son algunos de los muchos titulares como este que ven ustedes, nacionales e internacionales, noticias de aquí y de afuera. Trump dice que no devolvió los documentos clasificados porque estaba muy ocupado. Bueno, pues que le enfrente ahora, que se amarre los pantalones ahora por andar guardando esos documentos en su casa. estas y otras noticias generales, hasta deportivas, de entretenimiento, de suspenso. Algunas veces se le paran los pelos a uno con algunas noticias que veo ahí en tunota.com de lo que sucede en el mundo, cosas que le parecen a uno inimaginables. si quiere conocer todo esto, el contenido más titulares entre a tunota.com Hoy en tu nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Debatamos con altura y sin enojos. Si hay alguna escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno. Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Seis meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Buenos días, este gobierno no estaba listo para gobernar pero eso ya no debe de importar. Lo que se tiene que hacer es apoyarlo a que tengan buenas ideas para la prosperidad del país y ellos dejarse ayudar por los distintos gremios consolidando ideas por el bien del país. Un mensaje más, pongámosle atención a las denuncias del CNA. Acuérdense que a este gobierno no le gusta que les digan las verdades de lo mal que están gobernando y por eso persiguen a todos los que le critican. Más mensajes. Campaña es la que hace el gobierno hablando constantemente de narcodictadura cuando no ha presentado pruebas con que un juez haya condenado a los acusados. Esos que no han presentado pruebas ante el órgano competente son cómplices. Hablando de decencia y no dicen de Chimirri, Lanza, Castaña, Aracel, procuradores, etc. Más mensajes, lectura, ese muchacho no recuerda que Gabriela no tuvo miedo de decir lo malo dejó, lo olvida y quieren meter en la cabeza del ignorante que están haciendo un buen trabajo cuando hasta el más bruto se da cuenta de lo mal, lo inepto que es todo este gobierno. Gracias, continúe enviando sus mensajes, sus comentarios, estaremos dando la lectura a través de nuestro WhatsApp y a través de Twitter arroba frente a frente HL. Redes sociales fue presentado por Optica La Curazao, Blackatón, los mejores precios en el Black de medio año, hasta 70% de descuento en aros y lentes, seis meses de financiamiento gratis. Mire, con todo respeto les voy a pedir así brevedad en las respuestas porque la presión que hay de participaciones, bloques comerciales me hace que dinamice más este asunto. La pregunta de fondo del programa es, la pregunta de fondo del programa es, si con esto de Gabriela Castellanos se puede afirmar o no es demostrable que hay una escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno porque yo escucho a líderes de sociedad civil desde hace algún tiempito decir que en efecto si hay pero bueno para eso está el debate aquí están dos funcionarios públicos para emitir sus opiniones sobre esto que la sociedad civil dice que se cierne sobre ella ¿qué piensa Filadelfo Martínez? lo primero lo primero que quiero decir es que con toda su dulzura Gabriela es una voz incómoda pero es una voz necesaria y desde el momento que yo supe de la noticia tomé la decisión de defender a Gabriela más allá de los argumentos que mi buen amigo Gerardo acaba de esgrimir hoy aquí es un problema de principios la democracia se basa en los disensos la democracia está sólidamente cimentada en las voces incómodas como la de Gabriela alguien tiene que hacer la denuncia y efectivamente Gabriela tiene protección de la Secretaría de Seguridad y efectivamente Gabriela cuestiona al sistema de protección y aquí yo quiero discrepar un poco con Gerardo pero bueno el sistema tenemos este caso de este dirigente campesino de Guapinol que fue asesinado es decir hay evidencias de que el sistema no funciona y evidencias dolorosas tangibles entonces hay razón de dudar del sistema y creo que yo voy a tomar todo lo positivo que dijo Gerardo es un gran reto para el gobierno de la Presidenta Semana Castro garantizar la seguridad de Gabriela y de su familia y con ello de todas aquellas personas que vamos a criticar al gobierno porque quiero decir lo siguiente yo no estoy obligado a felicitar a Gerardo él es funcionario público por su propia decisión y todo lo que hace es porque es su obligación lo hace por su obligación y yo lo respeto porque él asumió ese riesgo porque es un riesgo lidiar yo ahora conozco todo esto y tú lo conoces mucho mejor que yo pero todo lo haces porque eso es tu obligación y no esperes que nadie te felicite la felicitación si el gobierno logra corregir sus errores va a ocurrir dentro de aproximadamente dos años ese es el sentido de las elecciones ahí el soberano el votante decide o no calificar y entonces a mí no me gusta que se hable desde sociedad civil pero también se habla desde el gobierno de escaladas yo tengo derecho a decir que Gerardo no está haciendo bien las cosas aunque no sea cierto aunque no sea cierto Gerardo es lo que debe remitirse a las pruebas de que hace su trabajo pero hay funcionarios públicos que no están haciendo su trabajo y eventualmente Gerardo es uno de los pocos funcionarios que ha tenido el coraje de reconocerlo hace falta mucho más para que este gobierno funcione y creo que el tema es que la lucha contra la corrupción es de varios actores es del CNA es del Ministerio Público esencialmente es del Tribunal Superior de Cuentas pero yo quiero decir que en este gobierno en el anterior gobierno el CNA ha hecho su parte que es denunciar lo que no ha funcionado es la parte del gobierno y por eso hay que criticar y yo coincido con Gerardo porque el nepotismo no lo tenemos ahora es un problema del sistema político todos los partidos están afectados por el tema del nepotismo y si no miren el partido Salvador y Honduras para poner un pequeño ejemplo pero lo que pasa es que la insatisfacción de nosotros es que pese a que la familia está en el poder aunque son grupos y yo recuerdo porque tú tuviste a un buen amigo acá que lo criticaron y dijo con mi familia no te metas pero es que su hermana ahora es funcionario pública también entonces Gerardo yo admiro a Gerardo por eso porque sabe que está expuesto yo mismo como analista político estoy expuesto y a veces quiero evadir porque no quiero que me critiquen pero ese es el costo de estar aquí frente a las cámaras y creo que el ser demasiado sensible a esto es falta de una vocación democrática de libertad y refundación y libertad y refundación debe reconocer que fueron los disensos puede decir cualquier cosa incluso yo no estoy de acuerdo narcodictadura sobre todo pero debemos reconocer que pese a todo en los 12 años de mal gobierno del partido nacional había respeto para muchos actores incluyéndolos a ustedes hubo violaciones también hubo violaciones también pero tú y yo somos ejemplos tú y yo somos ejemplos por falta de respeto a los derechos humanos y violaciones y asesinatos y torturas entonces si no Libra no se hubiera podido estructurar hay que decirlo Gerardo yo creo que y no se trata de comparar a pesar de eso no fue gracias al que nos hubiéramos abrió los espacios eso lo estás interpretando tú eso no es cierto o sea nosotros nos organizamos a pesar de las amenazas las torturas y los asesinatos entonces esa falta de respeto es la que uno siente ya están mintiendo Filadelfo no es cierto que el espacio es el narcodictadura a nosotros entonces que pena Gerardo bueno que pena que diga que nos dieron espacio nosotros para organizarnos no 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 yo no digo que digo se lo ganaron se lo ganaron ustedes pero tuvieron la posibilidad de hacerlo no estoy diciendo eso pero nos mataron a todos no 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 pero 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 debe reconocer y lo que está ocurriendo ahora es que mira eres sensible ya me dijiste mentiroso y todo sencillamente porque no nos dieron espacio no es cierto que nos dio espacio Juan Orlando para organizarnos o cuantas veces vino todo gente el exilio lo hicimos a pesar de las amenazas lo hicimos a pesar de la persecución bueno felicidades entonces te felicito pues gracias Edgardo Rodríguez y tú como valoras este asunto seguramente no pinchaste la tecla del audio Edgardo Rodríguez si perdón gracias Renato por esta extraordinaria oportunidad Renato varias cosas primero pues lógicamente solidarizarnos con Gabriela pero voy a decir algo hay un montón de Gabrielas hay un montón de Gabriela Renato que de manera silenciosa son amenazadas o amenazados perseguidos tengo muchos casos que no los puedo decir porque pues no no tengo la autorización pero conozco varias personas en este gobierno personas de la oposición que son amenazadas son agredidas permanentemente así que el caso de Gabriela visibiliza un problema que está viviendo la sociedad hondureña en este momento la pregunta para remitirme porque tú estás llamándonos a remitirnos a la pregunta yo no sé si estas acciones violentas de amenazas contra personas de la oposición están siendo instrumentalizadas dirigidas de manera consciente y planificada desde el gobierno no lo sé eso es algo que hay que investigar para probarlo sí sé que hay amenazas sí sé que hay persecución lo vimos todos los hondureños con la manifestación pacífica que hubo en Choluteca hace un mes y pico en donde una manifestación pacífica tranquila devino en ataques viscerales por parte del gobierno en represión contra el alcalde de Choluteca solo para mencionar un ejemplo actos de violencia desde el gobierno desde los colectivos del libre los vemos todos los días y quiero vincular esto de los colectivos porque lo vengo diciendo desde hace muchos años libre tiene un brazo violento libre tiene un brazo violento que infunde violencia física y verbal a las personas que no comulgan con sus ideas y no están en su partido lo vemos en las tomas de los del Alonso Suazo en las tomas permanentes en las distintas secretarías y agresión y agresión a los empleados de otras administraciones eso es violencia organizada dirigida planificada entonces ese ambiente de violencia de amenazas yo veo que hay un grado de tolerancia de parte del coordinador general del partido libre y de parte de la presidenta de la república hay una tolerancia y esto no lo estoy inventando el pueblo hondureño lo ve cada semana con las tomas de carreteras con las tomas de tierra con los enfrentamientos en las distintas instituciones de gobierno de estos grupos violentos del partido libre esa violencia que ejercen estos grupos violentos llamados colectivos del libre alientan le infunden ese sentimiento ese mensaje a los dirigentes o líderes pueden ser intermedios de base del partido libre para que agredan libremente con toda impunidad a aquellos hombres y mujeres que no están de acuerdo con este gobierno y con el partido en el gobierno eso ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo Renato eso debe detenerlo la presidenta Somara Castro y el coordinador general y no lo hacen no lo hacen y eso verifica verifica por favor tu sistema Edgardo porque hay una interferencia verifica tu sistema cuando estés listo pues te daremos un nuevo pase escuchamos la opinión que tiene ahora el secretario de planificación estratégica sobre este asunto de Gabriela Castellanos su denuncia y la denuncia que están haciendo ya desde hace algunas semanas varios líderes de sociedad civil en el sentido de amenazas por parte o proveniente del gobierno Ricardo Salgado ¿qué piensas tú? Buenos días muchas gracias mire un filósofo alemán dijo una vez que la historia se repetía dos veces la primera como tragedia y la segunda como farsa a partir del golpe de estado de 2009 se desató una violencia brutal brutal contra todas las personas que estaban en contra del golpe de estado no es cierto que es producto de los disensos y eso es una falacia tan grande como todas las demás que dijeron durante 12 años hubo cacería de jóvenes todavía hay señales de donde entraron a sacar a los jóvenes del pelo de sus casas nadie puede olvidar la violencia de la que nunca se dijo nada ojalá se hubiera hecho un solo programa para discutir las amenazas y las acciones que se ejecutaban contra nosotros porque en Honduras hicieron una limpieza de clase es decir las amenazas las amenazas de las que hoy se hablan tienen o se ven pálidas palidecen ante la violencia y especialmente nos hace sentir extraño nos hace sentir mal porque vimos compañeros caer con balazos en la cabeza vimos cuando sacaron un presidente a balazos vimos cuando ponían a perros a lamerle la comida al presidente que tenían secuestrado en la embajada de Brasil nadie dijo nada de eso ninguno de eso es disenso nadie está hablando cómo se llama de aquella no intolerancia de aquellos actos de barbarie que cometieron impunemente y que además alimentaban a través de páginas web de odio y que a través de campañas de televisión y de radio hacían constantemente en contra del partido libre hoy hablan de los colectivos sin hablar de los escuadrones de la muerte de las armas que se perdieron de Naco todas las denuncias que se hicieron en su momento y que ahora no se están diciendo aquí esa es la primera parte de la historia que se hizo y que fue tragedia porque hubieron cientos de asesinatos pero ahora esto se está repitiendo como farsa porque estamos uno diciendo que porque somos funcionarios públicos estamos en la obligación de tolerar cualquier cantidad de infamias que se dicen todos los días en nuestra contra aquí no hace más de dos meses una muchacha de Choluteca dijo que había que matar a la presidenta y eso de eso no dijo nada nadie en ninguno de estos programas aquí pasan sinceramente ocupados todos los días en hablar de golpe de estado y todos los días nos dicen que merecemos que nos peguen un tiro todos los días váyanse a las redes sociales y ahí está entonces la pregunta sobre toda esta farsa es realmente cómo vamos a discutir con altura si lo que están diciendo en este momento es que la violencia procede de nosotros no hay un solo día desde que entramos al gobierno que no se hayan dedicado a vilipendiarnos a tratarnos de estúpidos a tratarnos de ladrones a tratarnos de cualquier cosa que esperan que nosotros reaccionemos y les digamos señores críticos muchas gracias seamos constructivos porque ustedes están haciendo patria el problema que veo yo que tienen ustedes es que tienen una versión distorsionada de lo que es la democracia porque nosotros llegamos al gobierno con un planteamiento de un gobierno de izquierda y eso es lo que estamos implementando un programa de izquierdas que han tratado de decir ustedes que nosotros no servimos que no hacemos que esto que lo otro y que es lo que están diciendo realmente el problema que tienen es que no hacemos lo que ustedes quieren que hagamos para ustedes la civilización es vivir doblegados como la callos toda la vida y entonces se dedican a ser voceros oficiosos de la élite que ahora está en contra de la ley de justicia tributaria que está saboteando el suministro de energía eléctrica y entonces tiran un montón de cortinas de humo hay que traer a la señora Castellano porque aquí no tiene ninguna amenaza ustedes los ilustres invitados entienden de ciencias políticas y entenderán que amenazar de verdad implica una correlación de fuerzas favorable una correlación de fuerzas que nosotros no tenemos en Honduras hay bandas paramilitares que dejó instalada la narcodictadura que ustedes nunca nunca denunciaron y entraban a asesinar gente a hospitales a la emergencia al centro médico este es el video entraron a matar un tipo a rematarlo y se fueron como si nada nunca dijeron nada esos grupos siguen vigentes siguen vigentes todas las estructuras y el mismo neoliberalismo que produce la injusticia sigue ahí mi pregunta me molesta a mí de alguna manera Gabriela Castellano o el CNA no no tiene por qué molestarme por una simple razón no tengo nada que esconder yo no voy a aparecer como de alguna lista a menos que vayan y me pongan me pongan como se llama cocaína o me metan en mi cuenta de banco medio millón de pesos o hagan porque yo sé que todos son capaces ahora yo le voy a elaborar una tesis aquí rápidamente yo tengo la impresión y se lo voy a decir así el sábado apareció una foto muy donde está muy feliz la señora Castellanos con sus patrocinadores ahí no tiene cara de persecución ni no tiene cara de ninguna preocupación al día siguiente es que se fue del país porque la andan siguiendo yo tengo la impresión de que hay algunos sectores aquí interesados en marcar a Honduras como o al gobierno Honduras como violador de los derechos humanos para exponerlo dentro de unos meses a las sanciones que ya sabemos quién impone y que se ha dado el o se ha autotorgado el derecho de ser el policía del mundo más me parece que por ahí van los tiros es parte de una construcción conspirativa que ya días vienen usted vea vea simplemente toda la reacción toda la reacción que ha habido sobre este caso y le voy a decir una cosa más para no tomarme todo el tiempo de ustedes mire si hay alguien que ha puesto los términos enervados en toda la cuestión política del país esas son las élites la oligarquía de este país que en lugar de debatir y discutir ideas para encontrarle salidas al país monta campañas en todos los días en todos los medios en todas las redes sociales tratando de desprestigiar deslegitimar a este a este gobierno un gobierno que es de izquierda que es socialista y que no va a cambiar su dirección por todo lo que ustedes digan ni tampoco vamos a seguir a nadie no vamos a seguir ni al señor Edgardo de Ojo de Águila ni vamos a seguir al otro señor a pesar de todas las calumnias infamias que dijeron ahí están que sigan libres y la señora Castellanos allá está que regrese que aquí le vamos a garantizar su protección porque nosotros sabemos lo que es la violencia contra nosotros sabemos lo que es que nos maten sabemos lo que es tener una pistola en la frente la frente cuando no la han puesto un montón de veces entonces por favor señores aquí esto yo creo que le están dando una connotación para tapar el ojo del macho sobre un problema que es mucho más grave y es la crisis energética provocada por esos por esos térmicos que están bajando el switch bueno estoy tratando de mostrarle la fotografía a la que se refiere Ricardo Salgado es una fotografía del sábado pues entonces se me busca la fotografía de eso se trata si a mí la tecnología se me está tardando pues busquemos por otro lado la fotografía es donde aparece la directora ejecutiva del CNA con la coordinadora residente de las Naciones Unidas Alice Shackleford con la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu aquí ya me he conectado si me ayuda también Lucecita Madrid y que el ministro de planificación y estrategia Ricardo Salgado afirma y vamos a repetir esa frase de Ricardo Salgado en los próximos minutos esta es la fotografía por favor ya está la conexión afirma que la idea es que después se denuncie a Honduras por violaciones a los derechos humanos lo que yo he entendido de Ricardo Salgado es que dice que esta denuncia de Gabriela Castellanos está patrocinada por la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu que la pueden ver ustedes en el extremo inferior izquierdo de esta fotografía con una vestimenta de jean con con una un suete rojo y en el otro extremo aparece Gabriela Castellanos y antes de Gabriela Castellanos está Ali Chackelford la coordenadora residente de Naciones Unidas bueno esta es otra versión que escucho del gobierno que todo esto de Gabriela está patrocinado en función de denunciar más adelante en algunos meses que el estado de Honduras es violador de los derechos humanos vamos a la pausa y seguimos con Filadelfo Martínez con Edgardo Rodríguez y siempre con el canciller Gerardo Torres y desde luego con el ministro Salgado Redes Sociales es presentado por Optica La Curacao Blackatón los mejores precios en el Black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes 6 meses de financiamiento gratis damos lectura a sus mensajes a través de arroba frente a frente HN Daniel Flores comparten en un estado constitucional democrático la sociedad civil tiene el derecho a difundir sus opiniones y lógicamente a los aprendices de dictadores les incomoda Rolando Bustillo comparte no hay una escalada gubernamental en contra de quienes señalan las malas decisiones de este gobierno pero hay una clara falta de credibilidad del CNA puesto que se le están abiertas las puertas para que trabajen diferentes líneas de investigación y no lo han hecho ningún funcionario es tolerante a la crítica si no insultan mandan legión de call center a hacerlo y luego bloquean a todos y la excusa dejó 12 años y el golpe ya aburre los de libre no entienden que el CNA es una institución apolítica y así como denunció la corrupción en el gobierno dejó lo va a hacer con cualquier gobierno que dolor que les hayan dicho que trabajan familias completas mentira no es y si no es de libre no vale la opinión de uno gracias continúe enviando sus comentarios y opiniones a través de arroba frente a frente hn redes sociales fue presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis bueno él es el vice canciller él sabe cuáles son las líneas en la política exterior que dicta la presidenta Castro Sarmiento el titular Carlos Eduardo Reina él Tony García ejecutan esa política exterior que diseña la presidenta valida lo que está diciendo Eduardo Enrique Carlos Eduardo no no Eduardo Enrique ay que dije Carlos sí hombre no 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 yo me extraña que me haya equivocado hombre sí eso lo he estudiado para no confundirme con Carlos y con Eduardo Carlos Eduardo por un lado y Eduardo Enrique es el canciller claro no muchas gracias por la corrección avalas eso que está diciendo el ministro Ricardo Salgado que que yo va a entender y por eso quiero repetir la frase que este asunto de Gabriela Castellanos y su denuncia es patrocinado cita la reunión del sábado por la embajada de los Estados Unidos con el objetivo de que en unos meses dice se denuncia al estado de Honduras como violador de los derechos humanos no sé si a nivel de OEA o a nivel de que otro organismo vice canciller bueno que bueno que menciona el tema de la OEA justamente estamos en el marco de la 53 asamblea de la OEA la señora Gabriela Castellanos va a participar en los espacios de sociedad civil de la OEA en eso está justamente en Estados Unidos a mí ayer no sé si lo puso pero ayer en el noticiero ella cierra con una frase que a mí no me deja de preocuparnos ella dice porque ya empezamos a ver ciertos comportamientos como otros que vemos en la región dice la señora Castellanos al cierre de la entrevista que usted le hizo ayer en la noche y menciona a otros países de la región entonces a mí también países que están sancionados por la OEA países que tienen acciones fuertes de la OEA en su contra que hay bloqueos económicos que hay sanciones como el caso de Nicaragua y amenazas a El Salvador por el tema de la participación del presidente Bukele frente a lo que ha hecho la SID y otras declaraciones entonces ayer la señora Castellanos cierra en TN5 diciendo y nos preocupa que en Honduras empiecen a haber actitudes como otras cosas que vemos en la región ella tiene todo el derecho de decir lo que quiera lo que pasa es que lo está diciendo justamente en el marco de la 53 asamblea de la OEA o sea ella viaja a Estados Unidos obviamente también por sus amenazas eso ya lo dijo ella pero también porque va a participar en la OEA y eso de la OEA déjenme decirles que no se arma en 48 horas no es que Gabriela Castellanos tuvo una cena con Alice Shackleford y con la embajadora Dogu el sábado y de repente tenía un espacio en la Organización de Estados Americanos no es cierto eso viene desde antes ella tiene una participación desde antes y si ella dice algo así pues nos tocará también no solamente venir aquí frente a frente a desmentir ese tipo de acusaciones sino que nos tocará hacerlo en el sistema interamericano yo no puedo decir si está siendo mandada o si está siendo financiada eso no tengo prueba yo de hacerlo como tampoco tengo pruebas hasta que haya una investigación de quien la está amenazando lo que sí le puedo decir es que el CNA es un aparato que recibe aproximadamente un 40-49% de financiamiento del Estado pero que más del 50% del financiamiento que recibe es de cooperación internacional siendo el principal cooperante el USAID o sea decir que el gobierno de los Estados Unidos financia el CNA es una mentira decir que lo están mandando a hacer campañas pues eso es otra cosa que habría que tener datos para poder corroborar eso pero el CNA sí tiene como uno de sus principales financiadores USAID entonces la participación de la embajadora Dogo también tendría que ser parte de este diálogo que usted está mencionando procuremos trabajar en conjunto Estados Unidos trabaja en conjunto con Honduras con la policía nacional y con las fuerzas armadas que son los que le dan la seguridad a la señora Castellanos y si ella dice que hay fugas en eso que cuente bien que está pasando y que se haga una investigación porque me imagino que los Estados Unidos también van a tener interés en eso y solo quiero cerrar diciendo una cosa el tema que hay en el país que también lo dijo Salgado es que nosotros estamos planteando otro esquema de trabajo y otro esquema de trabajo también tiene que ver el tema de la lucha anticorrupción nosotros derogamos la ley de secretos estamos trabajando con la colaboración eficaz estamos con lo de la Sisi estamos trabajando en temas de transparencia con el ministro Orellana estamos trabajando para traer la Sisi con el canciller Reina estamos trabajando en un montón de cosas eso hay sectores que no les gusta que les incomoda algunos sectores porque han gozado de la impunidad pero otros sectores porque su negocio justamente es el tema de luchar en contra de la corrupción un Estado que fortalezca su poder judicial su Corte Suprema de Justicia su Ministerio Público que traiga la Sisi que haga la reforma que hay que hacer en el Congreso Nacional le va a quitar espacio a las ONGs que han vivido de enfrentarse a un Estado sin ningún tipo de garantías entonces también podemos entender que hay sectores de la sociedad civil que nos peguen por eso porque estamos trabajando en un esquema diferente que los puede dejar sin espacio de acción van a tener que cambiar solo para ponerles un ejemplo el CNA viene trabajando con una cosa que se llamaba Tecnópolis que era una cosa así gigantesca que era como un Disneyland de la noche anticorrupción con luces cosas audiovisuales canales virtuales este año ya no tienen presupuesto para eso porque su financiador que es USAID le está pidiendo que lo reformulen porque también el contexto del país es otro o sea es una intención bastante débil y no se sostiene decir que nosotros somos iguales a la narcodictadura yo solo le quiero decir hay un tweet que me acaban de pasar que justamente dice que en las recientes investigaciones en la Fiscalía de Estados Unidos se dice que el tema del tráfico de drogas fue manejado por Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional tenían el control sobre el Ministerio Público la DLCN parte del Congreso Nacional Corte Suprema de Justicia Fuerzas Armadas Policía Nacional Secretaría de Seguridad Secretaría de Defensa FONAC y otras ONGs Tribunal Supremo Electoral contra estas que estamos luchando y la invitación al CNA y a toda esta sociedad civil es que en vez de querernos comparar a la fuerza con JO o querer ponernos en una narrativa que puede ser incluso peligrosa para el país en la OEA o en otros aparatos acompañen al gobierno en esta lucha que no es fácil y que debe ser del interés de todos y todas Bernardo ¿les incomoda la crítica? ¿les incomoda las ONG que no concuerdan y que cuestionan por algunas políticas al gobierno? Yo aquí quiero citar a Filadelfo la crítica a nivel personal obviamente es incómoda pero también parte del juego democrático de la responsabilidad democrático es aceptar eso pues o sea también lo dijo Filadelfo a mí nadie me obligó a asumir el cargo de vicecanciller y si yo lo asumo yo tengo que tener la potestad o la voluntad de aceptar que se me señale que se me diga esto o lo otro ese es el papel del funcionario público y hay que desdoblar entre la incomodidad personal y la responsabilidad del Estado yo puedo decir que ayer pudieron haber algunos tweets que fue una reacción que yo siento que fue natural de decir hey nosotros no estamos amenazando a Gabriela Castellano en base a qué en base al informe del nepotismo por favor eso para nosotros como gobierno eso es show eso no tiene ningún fondo real peligroso es a quienes señaló por ser vinculados con el tema del crimen organizado y eso habría que investigar entonces esa reacción de decir nosotros no lo estamos amenazando y no sé qué tiene que ser contrarrestada con esa actitud democrática que ahí si difiero con lo que decía Filadelfo no existió antes o sea nosotros lo que estamos haciendo es después de haber vencido ese esquema violento y de persecución política tratar de construir algo nuevo en un país que no todos los sectores están acostumbrados a eso bien quiero quiero a resaltar porque siempre lo hago las frases que generan mucha mucha controversia he escuchado una del vicecanciller que dice que en una denuncia el CNA este cuestionó a capos de la droga y y él no descartaría si lo estoy interpretando yo que esos capos de la droga estén amenazando a Gabriela Castellanos todas las aristas que salen pero esta me llamó más la atención todavía que lo de Gabriela dice el ministro Ricardo Salgado es patrocinado desde la embajada de los Estados Unidos lo dijo hoy en Frente a Frente ahora yo le voy a elaborar una tesis aquí rápidamente yo tengo la impresión y se lo voy a decir así el sábado apareció una foto muy donde está muy feliz la señora Castellanos con sus patrocinadores ahí no tiene cara de persecución ni no tiene cara de ninguna preocupación al día siguiente es que se fue del país porque la andan siguiendo yo tengo la impresión de que hay algunos sectores aquí interesados en marcar a Honduras como o al gobierno Honduras como violador de los derechos humanos para exponerlo dentro de unos meses a las sanciones que ya sabemos quién impone y que se ha dado el o sea auto otorgado el derecho de ser el policía del mundo más me parece que por ahí van los tiros es parte de una construcción conspirativa que ya días bien usted vea vea simplemente toda la reacción toda la reacción que ha habido sobre este caso y le voy a decir una cosa lo dijo hoy en Frente a Frente Edgardo Rodríguez que piensa de 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 estas reflexiones que hace el ministro Ricardo Salgado la pregunta va también para Filadelfo Martínez comienzo con Edgardo a quien se le interrumpió su primera participación en el programa adelante si gracias gracias Renato espero que no haya más interrupciones he escuchado atentamente a los dos funcionarios del gobierno y en repetidas ocasiones están ya mencionando como lo habían hecho en días anteriores que esto de la señora Gabriela es una campaña que es una conspiración contra el gobierno que la embajada ahora es que la embajada americana también está detrás de todo esto el pueblo hondureño Renato juzga todos los días estas declaraciones oficiosas de los que están en este momento en el gobierno las juzga y las valora y da pesar verdad da pesar que frente a acciones de violencia que repito diariamente estamos viendo provenientes de grupos organizados del partido libre la respuesta sea una respuesta de ese nivel tan pobre diría yo acusando de campañas de conspiraciones de que quererle dar golpe de estadio nadie quiere nadie yo estoy en la oposición Renato y yo hablo todos los días con decenas de personas que están en la oposición nadie nadie en este país de la oposición habla de querer sacar a la presidenta Xiomara Castro todos queremos que termine su periodo y el pueblo hondureño los va a juzgar en las urnas en las próximas elecciones eso es todo lo que va a suceder pero claro ellos tienen que mantener ese discurso lastimero victimizante de que pobrecitos pobrecitos el gobierno no tiene poder pobrecito el gobierno está desvalido no tienen el control del congreso no tienen el control de la corte no van a tener el control según ellos en su discurso del ministerio público realmente me da hasta tristeza realmente cuando escucho ese discurso y lamentar pues que por una fotografía ¿quién no sabe en Honduras que la embajada americana viene financiando desde muchos años atrás parte del presupuesto del CNA todos lo sabemos y eso no es ningún pecado como todos sabemos también que organizaciones de sociedad civil ONGs de libre son financiadas con dinero del extranjero son financiadas con dinero del extranjero tanto critican a las ONGs pero ellos sí pueden tener ONGs muchísimas la mayoría de ONGs son ONGs de izquierda que reciben financiamiento de países con ideologías similares al del partido libre y nadie los persigue por eso nadie los critica por eso pero ellos sí pueden atacar aquellos grupos organizaciones personas que se atreven a hacer algún tipo de crítica hacia el gobierno y hacia su partido entonces el pueblo hondureño en este momento con los mensajes con todo lo que sale en las redes juzga ese nivel tan pobre diría yo de estos caballeros que están ahí de otros que han hablado en días anteriores sobre el caso de Gabriela y repito Renato hay muchas Gabrielas castellanos en Honduras afortunadamente para ella ella tiene un alto perfil ella tiene una visibilidad muy importante se la ha ganado merecidamente pero hay muchísima gente de la oposición perseguida que se ha tenido que ir del país también Renato bien Edgardo Rodríguez Pedro Barquero escribe un mensaje en este momento creo que es a raíz de algo que dijo el vice canciller el ex ministro dice no se llegó al poder por un planteamiento de izquierda se llegó al poder por una alianza el pueblo no votó por la izquierda el pueblo votó por una alianza de diferentes ideologías que se encontraba en el centro y luego aparece un tweet que él mismo redactó en el 2021 y que decía nuestra unidad no es comunismo ni capitalismo salvaje no es izquierda ni derecha es el centro donde todos nos podemos encontrar es la propuesta de cambiar la corrupción por honradez la incapacidad por un equipo de profesionales y la eliminación del narcotráfico en el gobierno ah no quien estaba hablando esto de planteamiento de izquierda fue el ministro Ricardo Salgado y dice el ex ministro Pedro Barquero el ex ministro de este gobierno que no se llegó al poder por un planteamiento de izquierda se llegó al poder por una alianza el pueblo no votó por la izquierda el pueblo votó por una alianza de diferentes ideologías que se encontraba en el centro Filadelfo Martínez yo quiero coincidir en algo y tomé la decisión de una vez que supe la noticia de Gabriela de exponerme y entre otras razones porque voy a coincidir ligeramente con Gerardo en esto a mi me da pena que sea la embajadora y la representante de Naciones Unidas la que abogue por el respeto a la integridad de las personas es un deber de todos nosotros como hondureños yo lo considero mi deber y me da pena que sean voces como me da pena que estemos apelando a que venga una SISI para arreglar nuestros problemas nosotros deberíamos tener un ministerio público deberíamos tener un poder judicial que realmente y un tribunal superior de cuentas que funcione apelamos una SISI cada vez que se dice la SISI es un reconocimiento a nuestra incapacidad y para mi es una desvergüenza pedir que venga la SISI pero realmente es que muchos sectores perdieron la esperanza perdimos la confianza en estas instituciones recuperarla es una tarea enorme titánica y que Libre puede dar pasos sustanciales para recuperar esa confianza en la institucionalidad pública y creo que ese es el grano de esto y por eso el tema es que se necesitan las voces disonantes para que le ayude a Libre a entender por donde se tiene que avanzar en esto y aquí yo dejo a un lado el tema si es de derecha o izquierda necesitamos un gobierno que no sea corrupto necesitamos un gobierno que sea eficiente y un gobierno que no saque de su desarrollo y dejo a un lado si eso es de izquierda o de derecha y para eso por supuesto que hay que combatir a las élites que son las que se han beneficiado de la pobreza pero hay que hacerlo con inteligencia diría yo y hay que hacerlo y para eso Libre tiene que reconocer que solo no lo va a poder lograr que necesita de las voces que no piensan que no somos de izquierda necesita no necesita de las élites pero si necesita de las incluso para solo criticar yo quiero decir porque bueno todos conocemos y estoy más o menos cercano a los debates de la publicación del sondeo de opinión del Eric aquí hubo un gran debate pero al final de cuentas en el Eric empezó el criterio de que la mejor manera de ayudarle a amigos como Gerardo que están en el gobierno es decirle mira no es por ahí y entonces aquí es donde se necesita eso que y yo Gerardo entiendo es duro es difícil y a veces puede más levantarse sin haber tomado café y reaccionar de manera violenta es un aprendizaje que hay que hacer pero yo creo que Libre está a tiempo de aprender y de entender yo les digo dejemos a un lado decir derecho e izquierda avancemos los problemas fundamentales del país es corrupción es energía insisto es educación y ahí necesitamos realmente encontrarnos y necesitamos que ese congreso funcione para eso y es una habilidad y el presidente el expresidente Zelaya tiene esa capacidad pero desde mi perspectiva lamentablemente no la está aprovechando vamos a la pausa comercial ya se nos se nos nos llega el momento en que el programa termine pero vamos vamos a aprovechar estos últimos minutos para seguir reflexionando de manera constructiva sobre esta situación originada por el planteamiento de Gabriela Castellanos que por cierto ha dicho no me voy a quedar yo voy a estar unos días estoy en lo que estoy y regreso a Honduras ojalá que así sea y que aquí se investigue de manera adecuada la denuncia que ella ha formulado en principio que su seguridad ha sido infiltrada y que sigue haciendo los muñequitos de Disney que su seguridad ha sido infiltrada pero esos muñequitos eran para atraer la juventud tú sabes que la juventud se la trae se la trae ahora a través de esos mecanismos si no a mi lo que pasa es que como que ya no lo puede hacer pero no por el gobierno sino porque los financiadores están pidiendo que replantee otra cosa porque el contexto del país también ha cambiado vamos a la pausa hoy en tu nota es presentado por Carrion encuentras tu nuevo estilo la prenda perfecta para tu ocasión especial el estilo de todos está en Carrion se forma la tormenta tropical Brett que puede volverse huracán en dos días de momento de momento está ya por la dominicana no viene con trayectoria para nuestro país es lo que decía César Quintanilla pero el contenido de esa nota usted la puede leer ahí en tunota.com y atrás de Brett se está formando otro fenómeno es que ya estamos en la época de los huracanes está comenzando mira no le vaya a salir a mucha gente el deseo aquel de que ante la crisis de agua los embalses de las centrales vacíos que no nos haría mal un huracán que nos deje suficiente agua pero que pase rápido que no nos destruya que no nos afecte hay mucha gente que así piensa con esta situación del agua en este momento no nos haría mal dice un fenómeno climático que al menos nos deje llenas las centrales los embalses pero que salga rapidito no es que los huracanes son parte de la naturaleza claro y las islas se proveen de agua gracias a los huracanes N.E. reducirá interrupciones de energía en Puerto Castilla ante constantes apagones solo son dos de los muchos titulares que a esta hora tiene tunota.com hoy en tu nota fue presentado por Carrión encuentras tu nuevo estilo la prenda perfecta para tu ocasión especial el estilo de todos está en Carrión gracias por compartir su opinión en base al tema del día debatamos con altura y sin enojos si hay alguna escalada gubernamental contra quienes disienten o critican las políticas del gobierno redes sociales es presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis damos lectura a sus mensajes a través de twitter Leliz Emin Rivera comparte nos hicimos tan desconfiados en Honduras que un tema tan trascendental como lo son las amenazas a muerte se ponen en duda la población desconfía de todos hoy es bueno lo que antes era malo este gobierno ha desencantado bastante vamos a ver a través de twitter sus mensajes a través de whatsapp vamos a ver un mensaje es deplorable los ataques de parte de los funcionarios como Gerardo Torres al CNA y a su titular Gabriela Castellanos el señor Torres es vice canciller y su esposa es embajador en Venezuela es parte del nepotismo va a defender ese tipo de corrupción contra viento y marea lo afecta directamente comparte un televidente un mensaje más el partido libre ha sido el peor gobierno que ha tenido Honduras en corrupción e ineptitud la verdad que toda la gente está inconforme y ellos lo saben la gente desea un golpe porque ya no los queremos ver pero en dos años se van a dar cuenta que nadie los quiere comparte un televidente vamos a ver un mensaje más lo extraño es que Castellanos comenzó a discutir en contra del gobierno desde que se presentó el proyecto de ley de justicia tributaria no será que ella está defendiendo los intereses de los miembros del COEP nunca investigó pero si es un árbol genealógico de la presidenta Xiomara gracias por haber compartido sus mensajes a través de arroba frente a frente a HN y antes antes que presentan la cortina ya despedida de la Curaçao aquí le viene un recadito al ministro Ricardo Salgado de Roberto Lagos dice Roberto que vergüenza escuchar al ministro de planificación decir que la salida de Gabriela Castellanos es una estrategia de la embajada americana teoría de conspiración con argumentos pobres esos son algunos de los funcionarios que tenemos en Honduras bueno va a intervenir después de la pausa el ministro Salgado siempre sobre esta temática y la repercusión que han tenido sus declaraciones regresamos redes sociales fue presentado por óptica la Curaçao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis bueno estamos ya en la recta final comentario finales con el ministro Ricardo Salgado ministro si puede pinchar muy bien muy bien desafortunadamente el tiempo es corto y uno va tomando notas de lo que dicen aquí yo entiendo a los señores Lagos al señor que está aquí politólogo Rodríguez no al politólogo Rodríguez que pues son voceros oficiosos de los grupos más conservadores han recibido beneficio en su vida por ser portavoces de la agenda de la derecha más recalcitrante alguna vez hasta fueron sindicalistas y se fueron y se fueron a educar gracias a los sindicatos para que veamos las distorsiones que hay en Honduras por eso decían que el camino más cercano hacia la derecha es por la izquierda pero la cuestión aquí es que es el dijo nivel pobre porque realmente no tiene nada que decir para nosotros es válido pero sí me pareció importante lo que dijo el señor Filadelfo porque él dice él habla del tema que nos llamó aquí que es el debate con altura el debate con altura es algo que nosotros hemos venido proponiendo hace mucho rato lo he hecho en privado con empresarios lo he hecho en público en medios de comunicación Honduras necesita debatir pero debatir sinceramente sobre los problemas y creo yo que en efecto las voces que no están de acuerdo son fundamentales en todas las sociedades estoy de acuerdo en eso y creo que no me extralimito cuando digo que la presidenta está profundamente preocupada porque se resuelva y se investigue inmediatamente el caso y se resuelva el caso de las amenazas a la señora Castellanos ahí estamos hablando en un nivel de altura y al señor Filadelfo le agradezco porque muestra una honestidad intelectual que pocos pseudo intelectuales que participan en esto muestran muchas gracias por eso y ojalá tengamos más de esa posibilidad de discutir de debatir porque las cosas nadie tiene las verdades nadie tiene las recetas y Honduras necesita la participación de todos los sectores usted mencionó Filadelfo mencionó el subdesarrollo ese subdesarrollo mezquino en el que hemos estado sumidos toda la vida yo estoy seguro que igual que yo todos ustedes vivieron desde que nacimos en un país que cada día estaba más atrasado y que quisiéramos que fuera otro tipo de país le agradezco darnos darnos tratar de darnos norte para que hablemos de que el gobierno debe conjugarse o actuar con todos los otros sectores para poder sacar adelante al país para poder sacarlo del subdesarrollo para generar igualdad para generar mejor distribución de la riqueza esas son las cosas que realmente son fundamentales para nosotros Pedro Barquero decía que el pueblo votó por el centro y aquí yo voy a también a referirme a lo que dijo el señor Filadelfo Martínez el pueblo votó por un programa de gobierno un programa de gobierno que se está llevando adelante se está llevando adelante todos los días todos los días pero no se dice no se ha dicho no se dice todas las cosas que se cumplen porque se han cumplido muchas este gobierno ha hecho mucho mucho más que todos los gobiernos que le precedieron pero no se dice probablemente sea una carencia comunicativa nuestra pero cuando usted lo que tiene es una oposición que lo que está es en desesperación porque no tiene opción porque dentro de dos años lo que bueno para comenzar está fraccionada y puede entender cómo se llama la aspiración de todos los días vía televisión decir lo vamos a sacar lo vamos a sacar lo vamos a sacar pero no tienen ningún chance todas las obras visibles de este gobierno simplemente lo van a llevar a hacer un proyecto de larga data y eso lo deberían ir aceptando también porque la propuesta fascista como la del señor Edgardo que se caracterizaba por decir mentiras en su ojo de águila ese le hace daño porque no hay nada intelectual no hay nada entonces yo pienso que estos programas serán constructivos cuando tengamos gente que es capaz de razonar como el señor Filadelfo y decir cuál es el problema del país el problema del país energía eléctrica ese es el problema que se vende muy cara que están bajando el switch ese es el problema que no pagan impuestos las familias más ricas y que hasta el FMI lo reconoce ese es el problema que no la tenemos ese es el problema que no la tenemos y no la tenemos posiblemente por una serie de factores entre ellos algunos que menciona Ricardo Salgado el ministro dejen mirar una pausa comercial por alusión para que tenga un minuto Edgardo Rodríguez bueno termino con el politólogo Edgardo Rodríguez gracias Renato esos ataques o señalamientos personales que hace el señor funcionario hacia mi persona muestra precisamente el nivel de intolerancia el pobre nivel que tienen los funcionarios públicos y la vulgaridad con la que se expresan al hacer señalamientos personales que no tienen nada que ver con el debate ese señor es la muestra de ese nivel de intolerancia del partido libre ese nivel de violencia que tolera la señora presidenta y el coordinador general de libre que diariamente lanzan a sus colectivos en contra del pueblo hondureño por eso en ese contexto de un partido violento un partido de odio un partido de división de la sociedad hondureña en ese ambiente en ese contexto se producen estas agresiones contra personas como Gabriela Castellano muchas gracias Renato y buen día al pueblo hondureño que observa con tristeza a este gobierno Pedro Barquero me escribe luego de escuchar al ministro Salgado dice nadie votó por el plan de gobierno casi nadie lee eso en tiempos de campaña la gente vota por lo que se dice en campaña a través de medios de comunicación redes sociales y concentraciones políticas mira no pero es que Pedro manejaba esto desde que el PAC perdón el partido salvador el PSH lanzó el plan de gobierno que ellos pensaron porque estuvieron como 5 o 6 meses con nacionales y extranjeros asesorándolos haciendo el plan pensaban que iba a tener una repercusión enorme y lanzaron el plan y no repercutió nada la gente no acompañó como esperaba el PSH que lo acompañaran por eso es que ellos se acercan a la presidenta Xiomara Castro o sea también que Pedro no se olvide que cuando las encuestas miraron que Xiomara era la que tenía la mejor oportunidad de vencer la dictadura el PSH de manera astuta políticamente hace una alianza con nosotros pero la hacen con nosotros nosotros acompañamos a Noralia en 2017 dentro de su esquema político y fuimos respetuosos en eso pero en 2021 fue al revés en 2021 quienes se vinieron a acercar a libertad y refundación fue el PSH y otros sectores y como bloque como bloque vencimos a la dictadura pero quien lideraba es Xiomara Castro que todo mundo sabe que es de izquierda que es socialista democrático y que no engañó a nadie para llegar a la presidencia sí pero debe reconocer que esos votos del PSH contribuyeron mira uno se pregunta si el PSH se hubiese ido independientemente hubiese sido bien difícil para el PSH ganar como para el líder el PSH miró la necesidad del país es posible miró la necesidad del país y yo creo que hay que agradecer ese gesto político porque hizo un bloque más fuerte lo que pasa es que también aceptar que la cabeza la llevara Xiomara Castro no fue una dádiva ni un cacho de entrega total fue porque estaban debajo de las encuestas y sabían que quien tenía más oportunidad de vencer a Juan Orlando como así lo hizo fue la presidenta Xiomara Castro con su partido con su programa y con su proyecto político concluyo con don Filadil Juan Martínez misión cumplida con tu programa el diálogo de altura creo que es importante y solo decir que más allá del programa lo que hubo fue un voto de castigo todos queríamos que el gobierno ilegal y el narcotraficante se fuera y eso posibilitó y eso yo creo que es el el mensaje para Libre no generen un ambiente en contra de Libre para que Libre siga existiendo como partido ábranse escuchen y un minuto también para el ministro Ricardo Salgado bueno muchas gracias por estar acá espero tener la oportunidad de estar en otros foros con ustedes con ánimos constructivos siempre mejor solo le voy a decir una cosa yo soy un hombre profundamente tolerante solo hay una cosa con la que soy intolerante con la traición y con la mentira para los traidores ni olvido ni perdón jamás por eso soy tolerante muchas gracias Renato feliz día igual igual chau chau including sim chau todo chau chau Gracias por ver el video.